¡Aquí el experto soy yo, así que callaos y atended! ¡Aquí el objetivo! ¡Avísanos si nos necesitas! ¡Avanzamos para atacar Niko 1! ¡Los enemigos han capturado el sector alta! ¡No permitáis que las fuerzas estadounidenses conquisten todos los sectores! ¡Debemos tomar este objetivo ya! ¡Os vigilaremos desde aquí! ¡El sector Delta ya está totalmente asentado! ¡Buena suerte, patrulla! ¡Avanzamos! ¡Bien! Resumirme la situación ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A 90 metros de mí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo un helicóptero enemigo a la vista! ¡200 metros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!